Impactantes las imágenes del momento en el que este patrullero de la policía era atropellado por un tren en Pilar. Terrible. Impresionante. Terrible. No alcanzo a ver si está la barrera baja. Está como el costado del patrullero, ¿no? No se ve si la barrera está baja, si intenta pasar con la barrera bajo. No, la gente que empieza a socorrerlo. Sí. Era una formación del ferrocarril San Martín de Derqui. Fue ayer a la mañana cerca de las 11 y algo de la mañana en el paso a nivel de la calle entre ríos a la altura del barrio El Triángulo. Sí. A ver, al parecer no se sabe si está o no está la barrera, pero el patrullero va acomodándose y en un momento ahí frenan porque se da cuenta que está viendo el tren. Se da cuenta que viene. Y trata de ir para atrás. No se ve una barrera. No se ve, ¿no, Pablo? No. No se ve una barrera. La verdad es que no sabemos si el ángulo nos da como para verlo. Pero todavía están... Bueno, van a investigar, por supuesto, si estaba la barrera baja o no. Estos tíos que grabaron dicen que sonaba la campana. La puerta sonora, la puerta sonora, digamos, del paso del tren. Pero viste que a veces la escuchás, a veces no la escuchás. Ahí va. Es el ferrocarril San Martín, es el ferrocarril San Martín, el que va a Pilar, a la altura de la estación del presidente Derqui. Hoy hay dos efectivos policiales que resultaron heridos, ya los trasladaron. Esto pasó ayer a la mañana. Los trasladaron al hospital Sanguinetti de Pilar. Están internados, pero están fuera de peligro. Pero mirá que fuerte pega. Impresionante. Lo muerde del lado del acompañante al vehículo, a la camioneta. Y lo termina empujando contra el costado. Esto fue en el paso a nivel de la calle Entre Ríos. A la altura del barrio El Triángulo. Allí, a la altura de Presidente Derqui, en la localidad de Presidente Derqui. Acá me dice Alfredo, que nos envió este video, gentilmente, todas las imágenes, que sí hay barrera. Que hay una garita del ferrocarril ahí también. Y que hay barrera. Entonces no se llega a ver en el video. Está como muy tomado, claro. No se llega a ver. En esta imagen no se ve, no se aprecia. Nos quedaba esa duda. Nos mirábamos los tres. Sí. Esa rayita, eso no es la barrera, mirá. No es una barrera que se ve una parte como roja, la última parte. No, parece que fuera como una protección, como una de las... Ah, una protección. Claro. Pero... Se hace hasta antes la barrera. No se alcanza a ver. Pero acá... Alcanza a ver, lo cierto es que la camioneta se manda. Y cuando llega a un punto se da cuenta que el tren está viniendo e intenta meter marcha atrás. Si hubiera... Si se hubiera querido adelantar hubiera sido peor porque le da de lleno, ¿eh? Se ve ahí. Le da de lleno. Bueno, acá me dice... Imagínate que va asomando, va asomando, va metiendo la trompa y dice, bueno, cruzo. Como que da la impresión de que está, como que ve que viene y está viendo si pasa o no pasa, ¿no? Dice que hay un guardabarrera, me dice acá, Alfredo, vecino del lugar. Sí. Que es el que habitualmente, ahí en esa garita, baja la barrera. No se ve en el video, no sabemos si en ese momento estaba o no.